Especcionante, señores, en toda la conferencia por esta charla, en nuestro reino, muchas gracias. Especcionante, señores, en esta charla, en nuestro reino, muchas gracias. Especcionante, señores, en este 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 reino, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 No la suerte, no la suerte, no la suerte. No la suerte, no la suerte. No la suerte, no la suerte, no la suerte. 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 No la suerte. No la suerte. No la suerte. No la suerte, 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 no la suerte, no la suerte. 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 Gracias.